Mis amigos de Youtube, próximamente estaré subiendo vídeos con la imagen de mi Spartan, como el Panacrampus, y mejoraré mi logo de canal, ya que el que tengo no es tanto de mi agrado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.